El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre una importante captura de un pandillero perteneciente a la Pandilla 18. De acuerdo al informe hecho por el funcionario, el sujeto fue identificado como Mario Ernesto Martínez, alias Mario, un peligroso miembro de Pandilla 18, quien para ascender al rango de homeboy dentro de esa estructura criminal, decapitó y enterró a un trabajador honrado. En su informe también agrega que el pandillero pertenece a la jengla TWS Klica Shoudou Pars, locos sureños, de la Pandilla 18, y es responsable del homicidio y desaparición de Henry Alexander Vázquez Nieto, un motorista de la Ruta 140. Ahora este sujeto tendrá que enfrentar el peso de la ley por los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. No vamos a tolerar más abusos contra la población honrada y no descansaremos hasta erradicar este cáncer de nuestra sociedad, externó el funcionario. Las autoridades detallaron que su detención se efectuó en el Complejo Educativo San Martín, gracias a las denuncias anónimas hechas al Call Center 123. Invitamos a toda la población a seguir denunciando a estos criminales, detalló el funcionario. Informa para ITV Noticias, Carmen Rodríguez. ¡Gracias!